¡Suscríbete al canal! Quieto, me parece. O siempre en búsqueda de cosas para hacer. Me aburro muy fácil. Pero, no, fanático de la tecnología, emprendedor, fanático empedernido de la Argentina. O sea, para mí es el mejor país del mundo y trato de mezclar todas esas cosas en tratar de generar cosas de valor. ¿Sabés que la otra vez cuando me hablaste de esto y después hablamos de Háblalo y que yo cuantas cosas más, seguís siendo fanático de la Argentina a pesar? Sí, a full. Pero digamos, saquémosle la pasión. Sí. Saquémosle la escarapela que tenés ahí puesta. ¿Por qué sigue siendo tan atractiva la Argentina cuando parece descolgada en el mundo? Bueno, es un tópico interesante para mí. Con mi hermano hace no mucho escribimos un libro justamente al respecto de ese tema, que le pusimos país de mierda, dicho sea de pasos, para hacer una sátira sobre cómo nosotros vivimos insultándonos a nosotros mismos. Yo creo que la Argentina es una dicotomía espectacular en un montón de sentidos. Entonces, interesante analizar, viste, como la final del mundo, es linda de ver para los que no jugaban, ni para Argentina ni para Francia. Al final, a Argentina a veces pasa lo mismo, pero yo creo que también nosotros tenemos un poco dentro de nuestra cultura muy arraigados un par de cosas. Primero, la autocrítica extrema, constante a todo lo que hacemos, y al mismo tiempo vivimos en una constante de minimizar nuestros éxitos e inflar nuestras derrotas. No sé si lo sentís eso, pero viste que pasa cualquier cosa positiva y el argentino tiende a banalizarla, como que no, bueno, esto seguro es un curro, no, bueno, pero afuera le sale mejor. No, pero siempre la tenemos para abajo. Y después pasa cualquier cosa mínimamente negativa y es un escándalo mundial y somos el último orejón del tarro y nos caímos del mundo. Viste, nos da mal un índice y ya decimos que estamos peor que África. O sea, empezamos con esas declaraciones. Y creo que los argentinos tendemos mucho a hacer ese tipo de cosas, pero al final cuando vos mirás, como de vuelta, como la final del mundo, tratás de aislarte un poquito y mirás a la Argentina desde un balcón, como si no fueras argentino o argentina, y evaluás todas las cosas impresionantes que tiene, como vos bien decías, a mí me gusta esa frase, a pesar de, inevitablemente no podés, va a la redundancia, evitar sentir que si corrigiéramos algunas variables, este país despega, pero 150%, porque todo lo que hemos logrado, país con más premios Nobel de Latinoamérica, mayor cantidad de empresas, unicornio per cápita de Latinoamérica, los inventos que han salido de la Argentina, el soft power que tiene la Argentina, o sea, la presencia mundial, no solo en el deporte, sino en el arte, en la cultura, en tantas cosas, que siempre a donde vayas, a alguno le encanta a Argentina por algún motivo, o la mano la odian, pero le genera una pasión. Y eso al final del día te demuestra que es un país muy interesante por todo lo que ha podido lograr, gracias a su recurso humano, su resiliencia, su gente, sus formas, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero todo lo que ha podido lograr, a pesar de todas las que tiene en contra y todos los errores que hemos cometido y que seguimos cometiendo. Pero dijiste algo que es interesante, si corregimos algunas variables, mejora 150%. Te llama el presidente y te dice, ¿tú hablás con Milet? No, no, no. ¿Nunca hablaste? No, no, creo que no. ¿Nunca te llamó? No, 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 creo que no. Pienso si antes, me parece que no. A una vez que crucé a un set, claro, a un estudio de televisión. Bueno, te llama, salís de acá, te llama el presidente. Ponele. ¿Cuáles son las variables que hay que corregir? Obviamente no me permitiría, porque sería un insulto a todos los expertos que existen en este país sobre economía, así que dejémosla de un costado. Hay cada uno que habla. Bueno, es verdad, pero bueno, no me animaría a hablar de economía, lógicamente la macroeconomía es lo primero que se te viene a la cabeza, porque, obvio, un país sin previsibilidad, sin inflación, perdón, con inflación, sin capacidad de generar confianza al mundo, obviamente en términos económicos es una catástrofe, pero para mí va mucho más allá y yo siempre trato de concentrarme en algunas cosas que tal vez no suelen, por eso te agradezco siempre estos espacios, porque no suelen traerse tanto a la discusión pública. Para mí, uno de los principales problemas, y es lo que plasmamos en el libro con mi hermano, obviamente que esto no se malentiende, bueno, después se clipea y se malentiende, pero lo que tratemos de que no se malentienda, no es la única variable, hay un montón, podemos hablar de educación, para mí es la, si no es la, después de la economía, o pelea con la economía, con ser las dos más importantes, el sistema educativo y su reestructuración, la economía, después tenés varias más, la política exterior, tenés un tema de explotación de recursos internos, hay un millón de cosas, fomento al emprendedorismo, bla, bla, pero hay un tema que, porque cuando yo digo todo esto, cuando todos estamos acostumbrados, prendemos la tele, escuchamos la radio, y siempre hay un montón de gente hablando de las cosas que le faltan a la Argentina, pero siempre uno cuando está en casa, en un sillón como este, también viendo la tele, dice, pero yo qué puedo hacer para esto, o sea, yo en casa, estoy en mi casa, corté de laburar, siete y media, ocho de la noche, estoy viendo la tele, ¿qué puedo hacer yo? Y mi hermano y yo siempre declaramos lo mismo, hay una batalla que no se da en la Argentina, y se dio muy pocas veces, que es la batalla narrativa, y vos me podrías decir, este pibe es un delirante, vive en un tupper, porque si es como con los problemas que tiene la Argentina, te vas a enfocar en narrativa, a quién le podría importar, y yo te digo una cosa, con narrativa sola no alcanza, pero sin narrativa no se empieza, nada en la vida que haya valido la pena, ni un país, ni una revolución, ni un amor, ni una familia, ni un nada, se comienza a hacer una narrativa, una construcción de futuro, una utopía, y algo a visualizar, la Argentina no tiene. Pero contame, ¿qué es la narrativa? ¿A qué te referís? Perfecto. Es lo que te decía, ¿por qué le pusimos al libro País de Mierda? Porque los argentinos, yo no soy psicopedagogo, ni nunca lo seré, pero no creo que tengamos que serlo, para argumentar, decime si vos estás de acuerdo, si no lo debatimos, pero si vos ponés un chico, tenés un chico, una chica de dos años, bien chiquito, bien piojito, hasta que tiene 20, 21, 22, le decís todo el tiempo, que su país es una cagada, que nunca va a funcionar, que acá no hay futuro, que acá no se puede proyectar nada, que acá no hay nada para hacer. Pueden pasar una de dos cosas. A, si el pibe tiene los recursos, se va a la goma, se agarra la nacionalidad española del abuelo, o el departamento de Miami, y se va, y lo van a criticar porque se fue. O B, si no tiene los recursos, dice, ¿para qué lo intento, si acá no se puede hacer nada? Y lo van a criticar porque no lo intenta. La Argentina, hace muchísimo tiempo, que no tiene una construcción de futuro colectivo, de visión hacia un camino. Estamos inmersos constantemente, no quiero caer en el lugar común de la grieta, pero constantemente inmersos en esta guerra interna constante, de odiarnos a nosotros mismos, de hablar mal de nosotros mismos, excepto cuando ganamos algún trofeo internacional, en fútbol o en algún deporte, todo el tiempo estar menospreciando nuestros logros, menospreciando al otro, porque no, este votó tal cosa, no, este opina tal, este es un chorro, calificándonos entre nosotros. Y al final, obviamente, no es que quiera plantear la utopía, que sería hermoso, pero la utopía de que no exista la grieta, porque siempre va a haber polarización, más que nada en un momento como este en el mundo. Pero la Argentina profundiza en eso. Si tratáramos de lograr el esfuerzo de profundizar un poco hacia el otro lado, y decir, bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo entre todos. Pero hay un montón de cosas de la Argentina que son espectaculares, que seguro todos coincidimos cuando nos ponemos a hablar, pero estamos tan inmersos en esa dialéctica desde que somos muy chiquitos, de que nos han convencido que nuestro país es una mierda, que es muy difícil de salir de eso. Es súper interesante lo que decís, porque alguna vez escuché, y no puedo citarlo, porque me acuerdo, un sociólogo argentino decía, no tiene una épica positiva la Argentina. Correcto. Estoy de acuerdo. Ahora, convení que tu... Le voy a preguntar solo una vez, ¿cuántos años tenés? 25. La primera vez eran 20. Claro, los bebés te vi con 20. Y aparte, apenas he egresado a la escuela, una cosa así. Pero digo, convení que los que tenemos algo más de estos 25, hemos vivido inmersos en el fracaso. Digo, después vemos la responsabilidad política, pero digo, fíjate, los últimos 40 años de democracia, saludada, festejada, ¿verdad? No dio respuesta aquella. Entonces, es como el huevo y la gallina. ¿No será que aquella épica, o aquella narrativa que vos decís, tiene que ver con un fracaso sostenido? Tiene que ver, correcto. O sea, esto es muy importante. Aparte, me das el pie para aclarar algo que siempre me gusta aclarar, que lo que yo digo, no es una crítica a los más grandes, que le dicen al chico o a la chica, che, esto es un desastre, porque vivieron las mil y una. Entonces, uno lo entiende, no es una crítica destructiva. Si no es, yo creo que estamos pasando un momento de la historia donde hay una ventana de oportunidad para dar un golpe fuerte, un golpe de efecto en la Argentina. Y para mí es a través de la tecnología. Y yo sé que suena aislado, porque decís, bueno, pará, 50% de pobreza, la inflación, el dólar, todo. Tecnología, es como que no me suena que calce en la ecuación. Para mí ese es uno de los problemas. Esto de la Argentina hace muchos años, para mí ese es uno de los síntomas de estos últimos años, posterga lo importante por estar siempre metido en lo urgente. Que no hace lo urgente menos urgente. Pero no nos enfocamos en lo importante. Yo te decía la educación, por ejemplo. Argentina tiene un recurso humano calificadísimo en tecnología. Los programadores, es muy difícil contratar programadores en Argentina. Porque siempre se los agarran de Estados Unidos, de Australia, de Europa, todo el tiempo. De hecho, un estudio de Coursera, que es una de las universidades digitales más grandes del mundo, nos eligió en 2021, no te quiero mentir, 2021, 2022, no me acuerdo, pero como el país con los mejores programadores del mundo. Y vos decís, pero ¿cómo? Si no tenemos una estrategia sostenida de formación de programadores, no la tenemos. Pero igual te sucede eso. En el mundo de la tecnología, el argentino, viste cómo es en la publicidad, ponele que... Bueno, en la tecnología nos aman a los argentinos. Pero mirá que loco, en la narrativa ausente, no se cuenta eso. O sea, me hago la autocrítica del caso, ¿no? Correcto, pero sucede en toda la plana de la sociedad. Acá, de hecho, cuando yo lo digo esto, es como, no, bueno, pero esto lo decís porque es tu rubro, ¿viste? O porque estás... Es como que sale esa automática. Es lo que te digo, banalizar a la Argentina. Pero si vos realmente mirás lo que te decía, las unicornio, vos decís, bueno, parece que están muy lejos, las empresas unicornio, que son las que valen más de mil millones de dólares. ¿Le contás? Nosotros damos, por supuesto, que sabemos todos de qué es un unicornio. Asumo que muchos no tienen la menor idea de qué es un unicornio. Se le llama, a ver, el término empresa unicornio es un término marketinero, que se usa, creo que arranca en Silicon Valley, seguro, si no pegan el palo, que básicamente es una empresa que vale de capitalización bursátil, más de mil millones de dólares, se le llama que es un unicornio. Que en efectos prácticos no significa nada, sino es un tema más de, bueno, la foto de un país, ¿cuántos unicornios tiene un país para representar su ecosistema emprendedor? Y fíjate, Brasil tiene 22, Argentina tiene 12, y tenemos un quinto de la población y un centésimo de la economía. Tenemos más que todo el resto de Latinoamérica per cápita, y tenemos más que buena parte de la Unión Europea. Y son todas empresas de base tecnológica, las conocemos todos, a la gran mayoría, algunas no son tan conocidas. Si querés nombrarlas, no pasa nada. Sí, Globan, Mercado Libre, Despegar, Tienda Nube, Wallah, bueno, OutZero que ahora se vendió, y así hay varias que tampoco son tan conocidas. Hay un montón. Son empresas que generan una banda de puestos de trabajo, I más D, generan trabajos de calidad en todo el país. Y realmente vos decís, ¿cómo puede ser que estos pibes hayan hecho 11, 12, 13 de estas con la economía que tienen? Pero así te vas a cualquier cosa, a los premios Nobel. ¿Por qué somos el país...? Pues esto tampoco te lo cuentan en la escuela, esto es lo que yo te digo de la narrativa. Mi hermano lo acuñó con un nombre que él le puso en el libro, que le dice, en vez de tener una narrativa nacional de futuro, nosotros tenemos una narrativa nacional decadentista. Siempre es la decadencia, la decadencia. Nos asociamos constantemente a eso. Sí. Ahí yo te tomo lo de los unicornios. Probablemente lo de los premios Nobel, que es cierto. ¿Cuánto hace que no tenemos un premio Nobel? Está bien, pero la base sigue existiendo. La base de por qué los tuvimos existe. Ahora, la hemos diezmado, hemos diezmado la educación pública, estamos de acuerdo. La universidad pública. Pero podemos irnos a cualquier otra cosa. ¿Cuántos argentinos hay en el mundo haciendo cosas increíbles? En la NASA, en Stanford, en la Unión Europea, donde se te ocurra. ¿Y qué te pasa cuando lugar común que se escucha? Individualmente somos los mejores, en el trabajo de equipo somos los peores. A ver, es un tema que nos cuesta. Porque, de vuelta, es lo que decía el tema de la narrativa. Nosotros estamos convencidos, también es algo muy argentino, a que yo soy un crack y los demás son todos unos boludos. Es un poco... Muy típico. Lo hacemos internamente y lo hacemos externamente también. Porque cuando ganamos el mundial, nos encanta decir que somos los mejores del mundo, que somos, pero después no lo podemos aplicar internamente a lo colectivo. No te sé decir la respuesta, la verdad, de cómo resolver eso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esto de la formación. Yo me lo juego con una apuesta. Por eso a mí me gusta trasladarle al televidente del otro lado qué sí uno puede hacer desde casa. Porque uno no es ministro, no puede decir cuánto está el impuesto a la ganancia, ni el do... En casa, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que sí podemos hacer, que es tratar de que los pibes, al menos, caben un par de pozos menos de los que acabamos antes. Porque... Y quiero volver a la reflexión que vos haces. Sí, venimos de muchos años malísimos, estamos de acuerdo. Pero la tecnología te da una ventana de oportunidad. Donde la exponencialidad es factible y donde hacer cambios estructurales ya no son 100 años. Antes, ¿viste? Yo hablaba con mi abuela, que en paz descanse, decía, pero si yo quiero que este país cambie, voy a tener que esperar 100 años. No. Eso era el siglo XX, el siglo XIX. Hoy hay tantas cosas que pueden cambiar. Fíjate cómo cambian los liderazgos, las corrientes políticas, cómo cambian tantas cosas así, de un día para el otro, y son impredecibles. Y ahora te viene la inteligencia artificial, te viene la computación cuántica, te viene cada cosa que decís. Va a haber oportunidad de cambio muy grande en la Argentina, en no mucho tiempo. Haceme acordar, anotame. Dale. Que te pregunte qué es la computación cuántica, porque me dio vértigo. Ya me da vértigo. Muy vértigo ese tema. Vamos por ahí. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, aclaro, obviamente, antes de que se ofenda un experto, que yo no soy experto en la materia, voy a tratar de bajarlo a lo más, porque de vuelta, es un tema muy complejo, que muy poca gente realmente lo entiende. La computación cuántica es el siguiente nivel de la computación al final del día. Te lo trato de hacer bien simple. Viste que las computadoras hoy se reducen al final del día a unos y ceros. ¿Viste? Total. O sea, tenés en sentido apagado un estado binario. Sí, no, positivo, negativo. Cero, uno. Eso es un bit, ¿no? Que es la expresión mínima al final de las operaciones que pueda hacer un procesador de una computadora para resolver lo que al final del día son todas las operaciones. Debo hacer un clic, operaciones matemáticas que resuelven, ¿no? Pero la mínima expresión son bits que toman un estado del otro, cero, uno. La computación cuántica, los bits que se llaman qubits, pueden tomar infinitos estados. Entonces, imaginate de lo que estamos hablando. Un procesador de una computadora cuántica, que ya existen, ¿eh? Y se usan, hay varias en el mundo. De hecho, hay varios de los servicios de cloud, de estos, ¿viste? Que lo podés usar de la nube, que te ofrecen procesar en computadoras cuánticas. No se imaginen una computadora que tengo en mi casa. No sería eso. Pero tienen capacidades de cómputo y de procesamiento que no tienen ningún tipo de precedente. O sea, combinas todas las computadoras que hay en el mundo y no llegás a lo que puede hacer una computadora cuántica. Es lo que se está viendo como la llave de lo que viene para la humanidad. Los otros días leía un experto que sostenía que pocas veces la humanidad ha progresado en este desarrollo, pero que este progreso supone la prescindencia del hombre. La inteligencia artificial puede prescindir. ¿Cómo reaccionás con eso? Esa sí que es una pregunta. Es para ahora, ¿viste? Porque es bien desafiante. Yo te digo, a ver, nosotros por ciencia ficción, estamos muy inclinados a decir, nos van a reemplazar las máquinas. Porque tantos grandes autores de ciencia ficción durante los años han elegido esa dialéctica. Ojo, ¿que es factible a nivel tecnológico? Claro que es factible. O sea, ¿es peligrosa la inteligencia artificial? Sí, obvio. No quiero caer en el lugar común de la culpa no es del arma, sino de quien la dispara. Pero es un poco así, de todas maneras. Yo creo que la humanidad, desgraciadamente, requiere en general de tocar extremos para centrarse en un punto medio. Pero así como podés argumentar que la energía nuclear no es mala, sino lo malo es poner una bomba y detonar una ciudad. La energía nuclear, de hecho, es muy buena. Tiene muy mala prensa, obviamente, por lo que sucedió, pero es muy buena. En términos de sustentabilidad, particularmente. La Argentina siendo, no me quiero ir por las ramas, pero un lugar central del desarrollo... Totalmente. También de energía y tecnología nuclear. Pero la inteligencia artificial, para mí, es la llave de nuestra especie 2.0. O sea, de lo siguiente que vamos a ver de la humanidad, la llave es la inteligencia artificial. Yo no veo un futuro donde nos terminen reemplazando las máquinas. O sea, que yo no haga nada. Esté todo el día en mi casa y resuelvan absolutamente todo. Sí veo un futuro que, y por eso me preocupa lo de la educación, va a requerir puestos de trabajo mucho más capacitados, con una barrera de entrada mucho más alta. Muchos trabajos manuales van a dejar de existir, para bien y para mal, algunas cosas, porque, obviamente, algunos es un tema, otros también, qué sé yo, ir a hacer una prueba a una plataforma petrolera en el medio del mar, no está tan bueno. Si no puede hacer un robot, mucho mejor. Ni hablar de bajar una mina, bueno, tantas otras cosas. Pero eso, para eso está bueno. Ahora, es cierto que hay una cosa que te pone en desafío la inteligencia artificial, que es un poco la creatividad. Hay una frase que para mí está muy buena, que es, no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar el humano que mejor la usa. Y ese es el tema. El problema para mí de la clave de la conversación está en la capacitación. Porque es toda la gente que no se puede ayornar, aprovechar, ni siquiera te digo a codearla, a programarla, te hablo de aprovecharla, de usarla. Toda la gente que no se puede ayornar a usar la inteligencia artificial como una herramienta de eficiencia, de profesionalización, de trabajo más rápido, va a quedar relegada por personas que sí saben usarla. Entonces, al final, para mí no es el Terminator o el, no estamos todos en casa, el Wall-E, y nadie hace nada y se lo hacen todas las máquinas, para mí es, ojo con la formación, porque si no te formás en esto, va a estar complicado. Viene un pibe mucho más joven que vos, de 18, ponele, y te dice, Mateo, ¿qué estudio? ¿Cuál es la mejor salida laboral? Me pasa seguido. Y es difícil, porque obviamente yo soy técnico, soy programador, soy nerd de la tecnología, entonces lo primero que me sale es estudiar tecnología, licenciatura en ciencia de datos, por ejemplo, telecomunicaciones, licenciatura de inteligencia artificial, varias de esas. Para mí es lo más grande que hay, aparte es, de vuelta, en un país como este, que tenés ese tipo de carreras disponibles en la educación pública gracias al cielo, o sea, podés hacerlas sin tener que costearlas, pues son carreras caras en general, más que nada afuera. Pero al final del día, ah, perdón, otro tema también para este país es laburo asegurado, o sea, en esas carreras laburo, o sea, pleno empleo, no hay manera que no tengas laburo con ese tipo de carreras. Pero por otro lado, lo que yo siempre suelo recomendar es, porque claro, si una persona quiere ser psicólogo, psicóloga, médico, bueno, médico ni hablar, es súper necesario, es totalmente válido, lo que digo es siempre tratar de complementar, si no lo hace la currícula, todavía que en general no, desgraciadamente, tratar de complementar con formación acorde a la materia en tecnología. Léase, si estudiás medicina, formación en, bueno, las próximas tendencias de, qué sé yo, computer vision para analizar radiografías, de los robots que operan y corrigen el error del temblor de la mano, hasta al micrómetro, digamos. O poner en las tendencias, sos psicólogo, y bueno, ¿qué es lo que más te va a venir? Y personas que por ahí, desgraciadamente, esto es un flagelo del que podríamos hablar también mucho tiempo, pibes afectados por la ansiedad de las redes sociales. Bueno, si vos te especializás en eso, bueno, vas a tener más clientes al final del día, seguro, o vas a llegar a un público más demandante en los tiempos que vienen. Y al final eso te va a terminar pasando en todas las carreras. O sea, lo que fuera, más tecnología. Correcto. Para mí, que no significa aprender a programar, es formarte las corrientes de la tecnología, lo que viene en tu rubro. Para mí eso no te puede faltar porque ahí sí que te quedas afuera. No te quiero embretar en la coyuntura, ¿no? Esto que vos decís. Entonces, pero me reía porque la última vez que viniste hiciste un comentario de economía muy soft, y yo veía en las redes que de un lado del otro ligabas. Así que bienvenido a la Argentina, la vas a ligar. Estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. ¿Qué ves en este momento después de siete meses de mi ley? Mirá, que soy honesto. Como todo, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, siendo crítico, siendo positivo y tratando de mirar para adelante. Hay un montón de cosas que yo veo que están buenas de cambios estructurales, que tal vez hay ciertas cosas, por ejemplo, en el Estado, que la Argentina necesita, que a la Argentina le vienen bien en términos de vuelta, eficientización del Estado. La típica que, de vuelta, es una cosa que debería ser obvia, gastar menos de lo que se gana, digamos, etcétera, etcétera. El tema de repensar el sistema impositivo también tiene mucho sentido. Ahora, mi preocupación, si querés, o sea, lo aíslo de la coyuntura en términos económicos. Mi preocupación tiene mucho más que ver con la profundización, que de vuelta, no creo que sea tanta culpa del... Bueno, eso sería una corriente, pero no digo que sea directamente culpa de la gestión, sino que es una corriente o una tendencia mundial. Esto de profundizar en el odio hacia el otro, eso es lo que a mí me preocupa, particularmente. De vuelta, hay un montón de otras cosas en las que yo no soy experto y hay cosas que me parecen bien, como todo, como cualquier gobierno. Algunas cosas bien, otras obvio. Pero hay cosas en la teoría que me parecen piolas, que está bien, che, achicar el Estado. Hay cosas que están bien. Ahora, a mí lo que me preocupa genuinamente es esto de el profundizar en que el que está enfrente es un chorro, es un sorete, es un mal tipo, hay que eliminarlo, hay que... Ese tipo de cosas que, de vuelta, lo vuelvo a repetir, es una corriente mundial. En Estados Unidos lo vas a ver, en Brasil lo vas a ver, en Europa lo estás viendo ni hablar. Entonces, digo, entiendo en dónde está enmarcado eso, que es un contexto global, no es que es un invento argentino, pero sí te tengo que decir que no comulga con mi forma de ver el mundo. Yo la verdad que tengo ideas formadas y tengo mi ideología, mi forma de ver la política, el mundo, la economía, mi país, pero yo tiendo en general a no odiar o no maltratar o insultar o enojarme con alguien porque piensa distinto. Todo lo contrario. Yo trato de escuchar personas que piensan diferente para ver dónde me puedo llegar a equivocar o dónde puedo sumar con opiniones diversas. No cambia mi ideología, pero... Dijiste, tengo mi ideología. ¿Tuvieras que definir ideológicamente, dirías que sos? Es muy complicado porque al final yo soy lo que famosamente en Twitter se califica como un tibio, o sea, de centro. Bienvenido, bienvenido al club. Por lo cual ligás de los dos extremos. Ligo de ambos lados. De vuelta, si me tenés que inclinar de un lado de la balanza, me tenés que inclinar del lado del centro cachito más para la derecha. Pero no me animo a decir que soy una persona de derecha porque no... Aparte en la Argentina está muy desdibujado, ¿viste? Eso es como que no se entiende bien qué es la derecha, qué es la izquierda. Es como muy extraño, pero yo soy mucho más de las ideas de libre mercado, de, como te digo, baja impuestos, Estado más chico, sector privado. Yo vengo del sector privado, lo banco a muerte, me parece que es el motor de la economía. Pero con matices, como te digo, ¿no? O sea, por eso digo, estoy como un poco más en el medio, lo cual me causa eso, que me den de ambos lados. Es que pasa que yo a veces siento que la izquierda y la derecha de la Argentina se siguen discutiendo desde el capital o de la riqueza de las naciones. Siglo XIX, o sea, habrían pasado algunas cosas en el medio, ¿no? Cuando viajaste, ¿sentís que hay alguna cierta...? De tus colegas, ¿hay alguna curiosidad por la Argentina? Uf, no te puedo explicar. Bueno, ni hablar. Eso es otra cosa que ahí tenés una dualidad, que hay que darle la positiva y la negativa al mismo tiempo al gobierno, porque a uno puede no gustarle el por qué, pero sí es cierto que a donde vayas en el mundo, donde vayas, ah, mi ley, ah, el cambio que están haciendo, donde, el que te cruces, ¿eh? Un búlgaro, un francés, un japonés, todo el mundo, todo el mundo te habla de lo mismo. En general, en connotaciones positivas. En general. Lo cual, en eso hay que, nobleza obliga, hay que decirlo. En general, la mayoría de gente que yo me he cruzado suele ser por ahí. Pero no, fuera del caso puntual de la coyuntura, realmente es increíble el interés que genera, casi que, como te decía, casi que es místico. Así que es rarísimo, ¿viste? Vas a Bangladesh e hinchan por la Argentina en el Mundial. Cosas que decís muy raras. Siempre hay alguno que, por eso te digo, yo te nombré una palabra antes que, de vuelta, no se usa en Argentina, nunca. Que es el tema del soft power. Que para mí la Argentina lo tiene sin haberlo buscado, como el tema de los programadores. Lo tiene a full y casi que no lo aprovecha. ¿Qué es? Contalo. Me refiero a, al final, el soft power es, ¿por qué usamos, he dicho muy rápidamente, por qué usamos Gin y no Kimono, digamos? O por qué las películas son todas Nueva York. Bueno, porque el soft power de Estados Unidos es el más grande del mundo. Entonces, como que estamos influenciados por ese poder blando de Estados Unidos o de las, bueno, en fin, la sociedad occidental, no me quiero meter tanto. Si no, quiero decir, la Argentina, el hecho de que, después puede gustarte o no gustarte la música, da igual, pero que Duki llene un Bernabéu, es muy zarpado. A mí me molesta porque lo veo a gente puteando en las redes. No, pero este no me gusta cómo canta. No me importa. A mí sí. Llenaste el Bernabéu. Y no el Bernabéu. Es una locura. Y es un argentino. O sea, yo voy, yo tengo familia en España y mis primos, los amigos de mis primos, no me hablan de Maradona y de Messi, te hablan de Duki, de Emilia, de Nicky Nicole. O sea, de eso estamos hablando. Digo, eso es que hoy nombramos esto, Cerati, los enanitos, México o Estados Unidos, los enanitos, los Cadillacs son como, estás hablando de Dios en la Tierra, más o menos. De vuelta, en la ciencia también, en el tema de los unicornios. Vos hablás de los founders de Globant o Galperin y afuera es como que son ídolos, ¿viste? Y eso es lo increíble de la Argentina. Que siempre hay alguno que destaca. Eso es lo que yo te decía antes. A pesar de todos los quilombos, siempre hay alguno. Vas a Silicon Valley y siempre hay un directivo o un founder. Es argentino. Siempre hay alguno y todo el mundo lo ama, lo admira, siempre hay alguno. ¿En qué andás? ¿Cuál es el proyecto ahora tuyo? Bueno, sigo con Asteroid, la compañía principal. Que hemos tenido el grandísimo agrado de recibir una inversión de Globant. Digo, Globant. Claro, para uno es como decir... Vino Dios y puso un dedo ahí, ¿no? Exactamente. Para nosotros, imagínate, la alegría. ¿Qué pretende de la vida Asteroid? Bueno, Asteroid es una compañía que desarrolla tecnología para personas con discapacidad, pero con una vuelta de tuerca. O sea, nosotros ya ayudamos a unas 400.000 personas con discapacidad, pero no le cobramos nada. Eso es un poco la idea. Para mí, mi filosofía es que toda la tecnología asistiva debería ser absolutamente gratuita. No debería tener un costo. ¿Por qué si yo hablo gratis con vos, una persona con paralisis cerebral tiene que pagar para hablar? No tiene sentido. Entonces, debería ser gratis. Entonces, hacemos la tecnología que usan las personas gratis, sin publicidad, sin nada, no ganan dinero. Pero al mismo tiempo, no somos una BNG, somos una empresa con fines de lucro, desarrollamos modelos de negocio que nos permitan financiar esa tecnología, pero no pidiendo donaciones, sino agregándole valor a la sociedad. En nuestro caso, Háblalo, que es nuestra aplicación más conocida, tiene un modelo que se llama Háblalo for Business o Háblalo Corporativo, digamos, que es yo le instalo una versión hecha a la medida de mi software a una sucursal bancaria o a, qué sé yo, un avión o a un X, una oficina, un restaurante, lo que sea, retail, un supermercado. Y logro que ese lugar sea accesible comunicacionalmente a todas las personas con discapacidad en su comunicación que pueden ser o no usuarios de nuestras soluciones. Entonces, bajo las barreras en la sociedad y logro que nuestro producto se financie sin donaciones y sin cobrarle el usuario final. Entonces, es propositivo, es mostrar a la inclusión como un impacto positivo en la sociedad, como una inversión, no como un costo en términos corporativos, pero más que nada como un círculo virtuoso. O sea, que la persona reciba un mejor servicio de nosotros y de las empresas que nos contratan, básicamente. Repitamos, no, pero siempre, dice la maestra de la tele, que es Mirta, el público se renueva. Correcto. ¿A qué edad pensaste? Háblalo. La idea original fue a los 17, porque mi mamá es profesora de sordos hace muchos años. Entonces, terminando en las escuelas SORT, se me ocurre, che, como nunca se me ocurrió mezclar el laburo de mi mamá con lo que me gusta a mí. De ahí sale la idea original. Pero bueno, de ahí pasaron ya ocho años. Asteroid se funda con mis socios Laura y Sergio en 2018. Y de ahí, bueno, crecimos orgánicamente y remando y armando todo esto, hasta que, bueno, ahí estamos en pleno proceso de internacionalización, que me está tocando viajar mucho por ese tema. Enfocados en el mercado europeo, que están en plena regulación de temas de accesibilidad, así que muy enfocados en ese mercado. ¿Y cómo funciona? Háblalo. Háblalo es una multiherramienta. O sea, vos tenés cualquier tipo de discapacidad en la comunicación, sordera, paralí cerebral, hela, fascia, tracheotomía, y podés configurar las herramientas y la interfaz para que te sean cómodas, para vos comunicarte presencialmente con un interlocutor, por ejemplo, esta conversación. Interpretar lo que Luis me dice, lo tengo en mi teléfono, lo puedo adaptar al mecanismo de entendimiento que yo mejor quiera, perdón, que a mí me sirva, y al mismo tiempo yo tengo mis elementos de comunicación acá y te puedo comunicar a vos lo que yo quiero. Sin internet, 40 idiomas y gratis, y no tiene publicidad. Entonces, eso es la herramienta de comunicación. Después, cuando vos te acercas... Estás rematadamente loco, sabía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, pero está bien, está bueno que alguien te lo diga, ¿no? Muchas gracias. Está bien, perdón, dale. Pero esa es la idea y después vos vas a una sucursal bancaria y así como tenés el QR de Mercado Pago, ¿viste? Escaneá para pagar. Bueno, en Áblalo es escaneá para comunicarte. Entonces, entras, tenés el QR en el banco, escaneaste y te transforma tu app a la versión del banco para que tengas todos los elementos de comunicación de ese local. Eso es algo que no existía, o sea, no se hace a nivel mundial. Lo estamos empujando nosotros, digamos, como idea. Esto muy de lo atamos con alambre, ¿no? También. Inventar soluciones simples que no sean tan complicadas para una compañía, tampoco para la persona, lógico. Y ahí te comunicas en ese lugar, después vas a hacer una cadena de comida rápida, te comunicas ahí. ¿Y hacia dónde vas en esto de permitir la comunicación de personas con algún tipo de discapacidad? Hoy hay como dos cosas puntuales. La primera es esto de la profundización de este modelo y la exportación al final de este modelo. De, che, queremos que esté en todo el mundo. Así como yo quiero, la startup quiere crear un estándar. O sea, así como hoy vas a un local y decís, che, no tenés una rampa, loco, media pila. Hoy es impensado. Tenés que tener una rampa. Bueno, yo quiero que dentro de 10 años vos digas, che, no tenés un software para que se comunique a una persona sorda, media pila. O sea, la visión es esa, en términos de negocio, que se pueda instalar a nivel mundial. Y estamos en eso. Y después tenés la otra corriente que es, a partir de esta colaboración con Globan también, y también en el tema de la inteligencia artificial, estamos empezando a engordar mucho el producto como tal y armar productos nuevos, muy piolas. Para, de vuelta, con esta misma idea, buscar todas las tecnologías asistivas de comunicación que cuestan dinero y hacerlas gratis. O sea, que te la puedas bajar en tu teléfono. ¿Cuántas veces en la vida te dijeron, no, no se puede? 200 millones. Todo el tiempo. Y ahí, si querés, no estamos hablando de esto, pero me parece que da para esta reflexión. Para mí es la clave del emprendedorismo. Esa, y también es una, lo podés mezclar con una de las formas de empezar a lograr mejor la Argentina. Esta famosa frase de San Martín, de puede ser imposible, pero es imprescindible, alguien lo tiene que hacer. Esto es lo mismo. Yo, te digo, soy 100% transparente. La compañía, el proyecto tiene ocho años. Cinco de los ocho fueron perdidas. Cinco. Uno fue empate, prácticamente, y ya a partir del 2022, fue que empezó a mejorar. 2022, 2023. Con lo cual, todo en la vida te diría, flaco, no hagas esto. Toda la lógica, así como te diría, no cruces los Andes en caballo, porque no tiene ninguna lógica, hermano. O sea, no lo vas a lograr. Todo en la vida te diría, y me lo dijeron millones de veces, flaco, no hagas más esto, porque estás perdiendo plata hace cinco años. Entonces, ¿por qué lo seguirías haciendo? Y hay una cuota de, vos lo decías, locura, ingenuidad, no sé qué es. Pero decir, bueno, alguien lo tiene que intentar. Bueno, vos que venís de la ORT, no lo voy a poder citar a la Torá, o a uno de sus intérpretes, es si no soy yo quién, si no es ahora cuándo, ¿no? Bueno, esa filosofía es la que para mí hay que seguir. Lo mismo con la Argentina, por eso te lo decía. Va a ser muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo, no creo que pase nunca. Pero si no somos nosotros, no lo va a hacer nadie. Alguien lo tiene que hacer. A mí, cada vez que te veo, hay muy poca gente que tiene inspiración. A mí me inspira a hacer todo aquello que no he hecho, que digo no. Hablale a un pibe de 18 como cuando vos empezaste, o 17 cuando empezabas con Háblalo y no. Y no, y el país no, y la economía, y la grieta. Hablale a un pibe de cómo vos eras. Mirá, me encanta eso. Porque es bien difícil aparte. No sé si te pasa, pero viste que ya las líneas de las generaciones se desdibujan. Es como que para mí un pibe de 18 ya no es mi generación. Porque ya dice cosas y ya no entiendo qué me habla. Pero realmente lo que más me gustaría transmitir a una persona de esa edad es, no nos damos cuenta hoy. Nos vamos a dar cuenta dentro de 50, 60 años. Pero para mí estamos viviendo el momento más excitante de la historia de la humanidad. Lejos. Por mucha diferencia. Para mí se están jugando acá los tantos del milenio. O sea, dentro de 800 años, le digo al chico de 18 que nos está escuchando, los pibes en la secundaria van a leer sobre vos. O sea, sobre este momento que estamos armando nosotros. ¿Qué hicieron con la inteligencia artificial? ¿Qué hicieron con el espacio? ¿Qué hicieron con Marte? ¿Qué hicieron con la computación cuántica? ¿Qué hicieron con la polarización extrema que tiene el mundo? ¿Qué hicieron con eso? Son momentos jodidos también. Está raro el mundo. Guerra, polarización, inflación, la economía está extraña. No solo acá. Y ahí tenemos una oportunidad espectacular de aprovechar el mejor momento de la historia tecnológica de la humanidad. Lejos. O sea, nunca en la vida fue tan fácil agarrar elementos que tenés a la mano y hacer algo de valor. Nunca. Jamás. Yo se lo digo siempre a los pibes con los que hablo. Yo no hice háblalo porque soy inteligente. Hice háblalo porque soy insoportable. Porque 8 años haciendo lo mismo, perdiendo plata. Y bueno, pero por insistente. Porque no era ninguna tecnología de la NASA al principio. Era rejunte de tecnologías y tratar de solucionar un problema. Cualquier pibe de este país, si tiene las oportunidades que tuve yo, una escuela, una computadora, una conexión a internet, un plato de comida y una familia que banque, cualquier pibe de este país puede hacer un emprendimiento de la san puta. Sin duda. Porque está dentro nuestro esa creatividad. Lo atamos con alambre que yo te decía. ¿La plata mata la creatividad? Qué buena esa pregunta. No estoy seguro. Tendría que tener plata para decirte. No, pero no. Para mí depende, depende de cada caso. Yo creo que es verdad que tratar de siempre asociar. Pero ahí das en la tecla, me gusta. Porque es un poco el argumento al revés. Yo creo que los argentinos, aunque algún día, creo, nos vaya muy bien y tengas plata y tengas una buena solvencia económica y demás, un buen pasar, estás tan chipeado de buscarle siempre la vuelta, cuidar el mango, no arriesgar de más, pero jugártela con ciertas cosas. Creo que lo tenemos tan arraigado nosotros eso, que por eso es que somos tan creativos al final del día. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en esa situación de lo que hay a la mano tenemos que solucionar, tan latinoamericano también, que al final uno lo termina manteniendo. Yo creo que es cierto que la creatividad surge mucho más en momentos de escasez, al final del día, suele pasar. Como te digo, a mí me pasó eso. Dije, bueno, no tengo un mango, no tengo nada, ¿qué hago? Soluciono con lo que había. Pero no sé si la mata. Es una buena reflexión igual. No estaría seguro. Pero hay tanta gente muy creativa y con mucho dinero también en el mundo. ¿Qué recursos tenemos para sobreponerte al fracaso? Al no, al no anduvo, no arrancó. ¿Cuál es el recurso tuyo? No sé si te sé decir el recurso puntual. Yo creo que tuvo, a mí me pasó una combinación de cosas bien extrañas cuando tenía 20 años. Que fue la mezcla entre tener que dirigir una compañía, pagar sueldos, tener responsabilidades, y la exposición pública a la vez, que es lo que vos decías. Así como mucha gente te banca, mucha gente te insulta, y no sabes bien por qué. Y yo en ese momento hice un stop un día y dije, che, pará, yo me doy cuenta de que así como un futbolista, que juega bárbaro, pero si no está bien de acá, no juega bien o no va a poder progresar. Yo creo que los emprendedores, bueno, cualquier persona, a vos te debe pasar lo mismo tal vez, Luis, no lo sé, pero cualquier persona expuesta o que tenga mucha responsabilidad, muchos estímulos, si no laburás esa parte, es muy complicado que puedas avanzar. Entonces, yo un día dije, mira, yo si no pongo un parate y laburo mucho más la parte emocional y demás, me la pego. Entonces, puse como un corte y empecé a laburar mucho esto, el no, los baches, y decir, bueno, tengo que seguir, más que nada por esto. Yo tengo al final una, no quiero decir ventaja, pero una diferencia por ahí, que es, a mí me pueden putear, me pueden decir, me puede ir mal, me puedo chocar, me puede salir mal las cosas, lo que sea. Pero yo te juro que cuando vos ves una persona con parálisis cerebral usar algo que vos hiciste para comunicarte, comunicarse. Es como que automáticamente te olvidás de cualquier tuitero que te insulte o de cualquier quilombo que hayas tenido, porque decís, puedo estar perdiendo guita, puedo hacer todo un quilombo, me están bardeando por acá, por allá, lo que sea. Ese señor se comunicó. Pero se comunicó. No importa. Ver eso, ¿a qué se parece eso? ¿A qué se pareció cuando, háblalo, anduvo? O sea, no sé. Mirá, no tengo hijos, así que no sé lo que es. Pero siento que fue ver caminar al nene por primera vez. ¿Te acordás cómo fue? Sí. A ver, hablaron tuvo un crecimiento bastante rápido al principio, entonces fue como medio borroso. Pero me acuerdo perfectamente la primera vez que vi a una persona orgánicamente venir y saludarme con nuestra propia aplicación. Wow. No, es terrible. Lloro bastante, muy seguido. Porque, y te juro que no te acostumbrás, nosotros vamos a centros de rehabilitación y personas con discapacidad trabajan en nuestra compañía también, o sea, estoy constantemente con el tema. Pero pasaron ocho años y, boludo, se está comunicando. Explícame físicamente, bueno, asumo que es bastante parecido al caso más cercano que uno tiene ese Esteban Bullrich. Correcto. Que nada, que te habla, te habla. Saco comillas. Logrando que una computadora capte el movimiento de sus pupilas. Sí. ¿Cómo es el háblalo para una persona de...? Bueno, ahí tenemos el punto. Esteban la usó al principio cuando todavía conservaba alguna motricidad. Lo que tiene háblalo, todavía, no te puedo espoilear tanto, pero todavía, es que tenés que tener algún remanente de motricidad para poder utilizarla. Por ahora, tenemos esa limitante. Estamos laburando en eso. ¿Qué querés, que lea la cabeza? ¿Que lea el cerebro? Bueno, no te lo puedo espoilear, pero estamos tratando de armar una cosa entre control gestual, visual... Bueno, hay... Ah, pero estás loco en serio. Yo te dije que me aburro al principio. Un tipo tan cercano a la ciencia, a lo demostrable, sos superstición, ¿cómo te va con eso? Con las supersticiones, con... No sé, te haces tirar las cartas, te leas la mano... No. Lo único que tengo, creo que, como buen argentino, es que soy muy cabulero. Pero es lo único. Después soy agnóstico. De vuelta, yo creo en lo que veo. Entonces, si hay algo que no vi, no te puedo decir si es verdad o mentira, en general. Me trato a atar al método científico, de lo que más me gusta, pero soy agnóstico, en términos religiosos. Valoro mucho las religiones igual en los aspectos filosóficos y del estudio de la humanidad. Hay un montón de variables que me parecen muy interesantes. Pero no, lo único que tengo es soy cabulero. El partido me siento al mismo lugar, pasa un gato negro y cruzo los dedos. Por las dudas, ¿viste? No, arriba. ¿No te pasa, también venido del Club de los Agnósticos, que contentos porque haces háblalo, porque das del laburo y qué sé yo qué, te dicen, vos en el fondo crees en Dios. ¿Por qué el creyente se niega a la posibilidad de que alguien no crea? Y, bueno, es lo que hablábamos un poco antes, de lo mismo que una persona que te recomienda irte de la Argentina porque es lo que conoce. Yo creo que la religión es algo muy potente, muy respetable también, en ese sentido. Yo trato de, a mí no me gustan esos extremos, ¿viste? No, bueno, todos los que creen no entienden nada y todo lo que... Para mí es más de lo mismo. Son casi que chiquilinadas. Porque es muy interesante, aparte, cuando vos... Bueno, yo fui a Orto, estuve mucho de estudiar la religión judía. Acá tenemos escuela judía, ¿no? Interesantísimo. Un montón de... Bueno, vos decías algunas de las cosas de la Torah, pero un montón de formas de ver el mundo, de analizar el mundo, de valores mismos que lleva a esa religión y otras, a las personas, que es muy interesante. Pero, bueno, obviamente hay gente fanática de todo, así como hay fanáticos políticos, hay fanáticos religiosos y es muy difícil debatir con un fanático. Es lo que yo trato de evitar, porque... ¿Para qué? No gana nadie. Una escuela deslumbrante, Laor. Sí, ni hablar. ¿Quién es tu mayor inspiración? Creo que la última vez te dije lo mismo, creo. Obviamente, no puedo evitar mencionarte emprendedores, empresarios, gente grosa del mundo tecnológico, de toda la vida. De Alan Turing para acá, te puedo mencionar, 200.000. Gente muy grosa de la Argentina, puntualmente, podríamos mencionar como figuras. San Martín es como la obvia, pero lógico. Pero tipos como Sarmiento, tipos de la generación del 37, gente como Marco Sastre, Esteban Echeverría, ese tipo de gente. Porque, de vuelta, la generación del 37, puntualmente, si hablamos de hacer algo en lo imposible, Argentina no tenía ni gobierno, plena guerra civil, ya tuvo un quilombo, 80% del alfabetismo, y los tipos se juntaban a proyectar la educación y el futuro del país. Tenían que estar totalmente locos. Pero no, así tengo que decir, mi inspiración es mi familia, mis viejos. Mis viejos. Mis abuelos y mis viejos. Mis abuelos, tanto los que vinieron de Galicia, que dejaron todo por jugársela por la Argentina, los que vinieron del interior, Navarro, Provincia de Buenos Aires, Tucumán. Yo vengo de la mezcla de ambas cosas. Tucumán, Navarro, Galicia, una mezcla extraña. Y mis viejos, que, de vuelta, es eso, la cultura de laburar y de querer al país. Eso yo lo saqué todo de mis viejos. En primer año de la escuela secundaria, una profesora de matemática entró el primer día de clases y dijo, definanme qué es una persona inteligente. Salvato dice. Esa es dificilísima, Luis. No me la esperaba. Me dejaste pensando. Yo creo que, en general, se suele atar a la inteligencia o al éxito o a la capacidad, no es científica la palabra, pero práctica de, bueno, se te dan bien los números, se te dan bien los cosas inteligentes, escribís bien, viste algunas variables de ese estilo, o al éxito económico, en general, se suele decir, este tipo va a la pegó, debe ser muy inteligente. Si me permites una reflexión, se me acaba de ocurrir, no sé si voy a, viste, arranco y no sé dónde llega. Pero está bueno porque podés contradecirte. No, no, eso es lo divertido, sí, pero al final yo creo que una persona inteligente es una persona feliz. Se me acaba de ocurrir, pero siento como que lo pienso y digo, no importa lo que tengas al final, que estés conforme con tu paso por el mundo. ¿No? Es como, es muy loco, pero digo, yo soy una persona ambitosa, somos gente con ambición, con su ego, que quiere crecer, quiere hacer cosas, pero yo creo que una persona realmente inteligente es al final de día esa persona que logra, a pesar de todo, o lo que quiera lograr, o lo que ya haya logrado, está contenta, le quiere aportar cosas al mundo, no le tienen vida a los demás, no se quiere putear con nadie. Yo creo que esa es la gente inteligente, que son los que menos ruido hacen, el que no tiene necesidad de putearte a vos por tu it, de putearme a mí, o enojarse con el mundo, o tratar de sobreponerse, para mí eso es una persona inteligente, lo siento. Sabés que esta profe dijo, ser inteligente es resolver un problema determinado en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible, y yo sentí que iba a fracasar toda mi vida, porque dos más dos me seguía dando con decimales. Sin embargo, en quinto año de la facultad, un profesor de filosofía y el derecho dijo, ser inteligente, ser feliz, y me llevaste... Absolutamente, absolutamente. Ahora viene la próxima, más fácil todavía. ¿Y cuál es el camino a la felicidad? No, bueno, ojalá lo supiera. Che, qué loco igual eso. Por ahí se lo robé a alguien inconscientemente, pero se me ocurrió en el momento. Bueno, eso que te decía, yo creo que estar conforme con lo que uno le aporta al mundo y con lo que uno recibe del mundo, para mí es la clave de la felicidad. Irte a dormir tranquilo. Yo creo que eso es lo que yo nunca por ninguna clase de recompensa podría rechazar. Irte a dormir sabiendo que diste lo mejor y recibiste algo, mañana será otro día. Y de vuelta, esperar que lo que vos diste sea lo mejor para otro y que le quede algo mejor al que venga. ¿Quién sos, Mateo Salvato? Un pibe de caballito que le gusta mucho su país, su lugar del mundo, que es muy agradecido con las cartas que le tocaron y que trata, como digo, de dejarle lo mejor al que venga después. Y todos los días encarar para tratar a todo el mundo de dejarle lo mejor que se pueda. Creo que es eso. Entra por ahí caminando tu futuro hijo. ¿Ganas de hijos? Sí. Entra por ahí caminando tu futuro hijo. Me muero. ¿Qué le digo? No sé, pero es lo que te decía recién. Ojalá que sea bueno, un par de cosas. Ojalá que esté muy orgulloso de su padre porque significa que he hecho las cosas bien y ojalá que tenga las mismas ganas de dejarle cosas buenas a los que vengan después. Después el resto queda lo que quiere. Está sentado por ahí atrás, así que entra por ahí tu padre. ¿Qué le decís? No vale, esto me lo hiciste la otra vez. Pero ya es cábala, viste que somos cabuleros. Es que... Por eso me acompañó. Gracias. Creo que es lo mismo que te dije la otra vez. A mi viejo, todo el mundo que lo conoce sabe... Mi vieja también, pero estamos hablando de mi viejo. Todo el mundo que lo conoce sabe que no... Si buscas padre en Wikipedia habría para hacerte mi viejo. Número uno. Y entra la madre. Bueno, lo mismo. Lo mismo, pero le agrego una componente extra, que es... Qué loco. Eso es algo que yo nunca me iba a poder explicar. El buen corazón que tenés que tener para dedicar 40 años de tu vida a ayudar a personas con discapacidad. ¿Por qué o por quién das un año de tu vida? Uh, pará. Por mi familia. Cualquiera de sus integrantes. ¿Estás orgulloso de ser quien sos? Sí. A full. Me esfuerzo mucho por ser una buena persona. A veces pifio, pero sé que lo intento. Las dos últimas son siempre las mismas. Una no aplica en voz. Tenés 25. A todos les pregunto si les jode el paso del tiempo. Pero no tenés ningún derecho de decir no, porque, claro... Igual un poco sí. Dejate de embromar. Pero pará, ¿sabés por qué? Porque yo quiero hacer muchas cosas, Luis. Lo que te decía al principio, me aburro, te lo juro que es en serio. Quiero hacer muchas cosas todo el tiempo y no me conformo con nada y quiero hacer mil empresas, mil proyectos, mil cosas y a veces digo, boludo, no quiero cumplir años. Quiero más tiempo para hacer más cosas. Bueno, la última, ¿sabés qué? Es de cábala. Asumo que no cambiaste de idea, pero nos morimos y ¿qué pasa? A lo mismo. Hablamos de lo agnóstico, así que eso sigue siendo lo mismo. Pero vuelta, continúa con los que dejamos. Yo creo que todos somos la conjunción del esfuerzo de muchas otras personas que pasaron antes que nosotros. Ah, de vuelta. Todos somos... La conjunción, está bien dicho, ¿no? Del esfuerzo de todas las personas que pasaron por atrás de nosotros. Yo estoy acá hablando con vos porque mi abuelo hizo algo. Si no, no estaría acá. O me enseñó algo. Mi viejo también, mi vieja también, mi abuela también. Yo quiero que algún día mi nieto diga, che, qué groso el abuelo que hizo tal cosa para que yo pueda hacer esto. ¿Me olvidé de preguntarte algo que te hubiera gustado que te preguntase? No. La verdad que son siempre tan divertidas como autorreflexivas las conversaciones con vos, así que agradecido por el espacio. Me gusta verte siempre. Igualmente. Gracias, Mateo. A vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? ¿Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes, donde es joyería, el tazador. Joyería, el tazador, buena gente, expertos técnicos que tazan el acto y pagan en efectivo. Joyería, el tazador, 0800-222-8273, 0800-222-8273. Joyería, el tazador, toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visita a Anos. Joyería, el tazador, Avenida Corrientes, 2810, Esquina Pueyrredón. Joyería, el tazador, tu tazador, mi tazador. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar turnos ni viajar a Italia. Contacta ahora de Martín y Asociados al WhatsApp 1161-794486. De Martín y Asociados, Inversión a Futuro. Mirá. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? De Martín y Asociados es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. ADN Developers cumple 20 años desarrollando proyectos de valor con más de 280.000 metros cuadrados construidos en calidad premium en zonas estratégicas de la ciudad. Los amigos de ADN están próximos a entregar el Don Business Plaza en Libertador y Olasábar. ADN Developers cumple 20 años. Mirá. ¡Gracias!